Estamos en el barrio Jabreche, se hizo un procedimiento ordenado por el juez de instrucción en turno con relación a unos hechos ocurridos en jurisdicción de comisaría cuarta. El accionamiento era para el secuestro de armas de fuego y la detención de una persona de sexo masculino relacionada a unos hechos violentos ocurridos en la jurisdicción que le mencionaba. Fue localizado el masculino, un mayor de edad de 18 años. ¿La identidad? Es un ciudadano de 18 años, la identidad me la voy a reservar por una cuestión netamente de manejo judicial. La etapa está en pleno proceso investigativo y es domiciliada en jurisdicción de la cuarta. Había arribado hace poco a este domicilio y había una orden de detención para su persona, así que hoy se concretó. Fue detenido en el procedimiento, trasladado a comisaría cuarta y va a ser puesto a disposición del juzgado interviniente. ¿Qué hechos delictivos se le endilgan en principio? Son arrebatos y robos calificados por el uso de armas de fuego en jurisdicción principalmente de comisaría cuarta y comisaría décima. Actuaba, por lo que nosotros tenemos, en compañía de otro masculino que sería el conductor del rodado. Esta persona todavía no ha sido identificada, pero esta persona sí. Hay varias pruebas colectadas en las causas que los indica como responsable y autor material de los hechos que les mencionaba. Gracias. 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 Gracias.